Luego de la caída de un tramo de aproximadamente 20 metros de la barda perimetral del Panteón Antiguo de Coatzacoalcos, la regiduría con esta comisión anunció un programa de rehabilitación de este cementerio, toda vez que la causa principal fue el deterioro por el paso de los años. Está contemplando rehabilitarla y primero tendría que valorar el director de obras públicas, que es Fernando Ramos, tendría que hacer una valoración y checar qué es lo más viable para la barda del Panteón, porque ya tenemos ya dos partes que se cayeron y además tenemos una que ya está de lado. Marta Hernández Montalvo, regidora con esta comisión, informó que pretende contemplar el programa de rehabilitación dentro del Plan Anual de Obras para realizarlo lo antes posible. De igual forma buscarán rescatar algunos espacios en los Panteones Gardín y Lomas de Barrillas. Es el más antiguo y pues igual queremos rescatar lo que es ese Panteón, para que la gente vuelva y darle un sentido diferente a lo que es los Panteones de Coatzacoalcos. Tras concluir con la primera jornada de limpieza por un mejor camposanto, Hernández Montalvo anunció que repetirán la iniciativa cada bimestre para que los cementerios se encuentren libres de maleza y mosquitos transmisores del dengue. Fluvio César Martínez, más noticias. Fluvio César Martínez, más noticias.